Me levanté extrañándote más que nunca. Quiero empezar diciéndote que me siento igual que tú. Esto ha sido más largo de lo que pensábamos y lo único que anhelo es volverte a ver. Por eso, hoy vengo a decirte que aunque estemos separados, sé que seguimos unidos. Sé que a pesar de la adversidad, saldremos adelante como ya lo hemos hecho antes. Sé que volveremos a gritar como locos a una sola voz hasta quedar afónicos. Sé que volveremos a abrazarnos con tanta emoción que no nos vamos a querer soltarnos. Sé que volveremos a brincar y a brincar hasta que nuestras piernas ya no puedan más. Juntos hemos salido de todas. Y por eso, hoy confío en ti tanto como tú has confiado en mí tantas veces hasta el último minuto. Así que te pido que nos sigamos entregando, pero de una manera diferente. Hoy es momento de ser pacientes, de cuidarnos entre todos. Porque entre más responsables seamos ahora, más pronto volveremos a vernos. Ten por seguro que vamos a jugar por ti, por los tuyos. Y mientras tanto, sigamos andando. Porque cuando todo esto haya terminado, volveremos a abrazarnos.